Cuando yo me muera Regalen mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al centro Para que me velen Al pie de un encino En lugar de caja Me pongan un petaje Que en lugar de velas Botellas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mantén una carta Y que venga enseguida Para que me bese Como despedida Cuando yo me deje Con la tierra encima Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas Se vaya mi alma Que les dé permiso En la iglesia de mi pueblo Para que repique Por mí las campanas Y si muero lejos Del amor que quiero Mantén una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando yo me deje Con la tierra encima Con la tierra encima Y si muero lejos Que les dérumas Y si muero lejos Y si muero lejos Que les dérabelas Y si muero lejos Gracias.